Vale, crack. De tú a tú. Me encantaría que este pospartido fuese el que más likes tenga del canal. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Por el debut de Alberto Espeso con asistencia y el partidazo que se crujió el guaje contra un primera. Ahí os lo dejo. O sea, like por Alberto Espeso. En serio. Like. ¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23. Bienvenidos a un nuevo blog pospartido. En esta ocasión para el partido de Copa del Rey. Eibar 2, Sporting de Gijón 2. ¿En qué se resume esto? En que el Real Sporting de Gijón, 10 años después, está en octavos de final de la Copa del Rey. En un partido que tuvo, bueno, de todo, ¿vale? O sobre todo, tuvo un Eibar volcadísimo en ataque. Tuvimos un equipo que supo leer muy bien el encuentro desde el principio. Desde el momento en el que te adelantas 0-2, llegas al descanso y sabes que te tienen que meter 5 goles. Por eso que en la segunda parte mucha gente se estaba quejando del estilo defensivo que hicimos un directo, ¿vale? Estuve en directo todo el partido. Lo tenéis resubido por si queréis ver la reacción a algún gol o alguna jugada en particular. Pero claro, cuando sabes que te tienen que meter 5 goles, evidentemente tú no vas a salir a lo loco a seguir intentando marcar goles. No lo necesitas. Simplemente necesitas no encajar. Y fue lo que conseguimos. Por eso Leibar tiró más veces. Por eso tuvimos un Dani Martín que paró muchas. Y por eso tuvimos hoy a un Alberto Espeso, el travieso impecable. Chicos, hoy debutaba, ya sabéis que bancamos muchísimo espeso. Que, bueno, soy amigo de él. Tengo una muy buena amistad con él. El tío hoy debutaba con el primer equipo y yo estaba nervioso, tío. O sea, digo, a ver cómo lo haces. A ver que no se ponga muy tenso. Debutes contra un primera, ¿vale? O sea, debutes el Sporting de la segunda, pero tú debutas contra un primera. Y coges y das la asistencia del 0-1. Y a mí se me caían los huevos al suelo, hermano. Yo estaba, pero a lo loco. Un meloncín ahí, pum, a la cabeza de Álvaro. Joder, que la pusiste a la cabeza de Álvaro. O sea, no oye tirar un centro y que te llegue un, yo qué sé, un Giroud que mide dos metros ahí a mamar. No, no, a Álvaro Jiménez, que es pequeñín, ¿vale? O sea, a la puta cabeza. Y luego coges y claves una levantada con dos cojones y se te sacan amarilla. Y te banco a muerte. Solo te faltó hacer un penalti espeso. Hubieses hecho un penalti, lo paraba Dani y ya estaba. Ya hacías el debut, ¿eh? Redondo. No, en serio, enhorabuena, Bertín, tío. Muy contento, tío, de verdad. Muy contento de que te fuese guay el partido hoy. Y bueno, pues vamos a seguir hablando del partido porque me pongo el orden de aquí de espeso. A ver si os puedo traer un sorteo de una camiseta de espeso, ¿vale? Voy a intentar hablar con él. Y sorteamos una camiseta. Ya que debutó, voy a intentar moverlo. De momento podéis ir a su Instagram a darle ánimos y a darle mucho amor. El equipo, primera parte, chicos. Nos encontramos con el 0-1, ese golín ahí de cabeza. Otro gol muy bueno de Pablo Pérez que me alegra también la hostia que marque Pablo Pérez, ¿vale? Yo cada vez que marca Pablo Pérez me siento bien. Es en plan de joder grande, Pablín, tío. Grande, hostia, grande. Los que te pitaben cuando salís a calentar, hermano. En la puta boca les das. Pum, latigazo tras latigazo. Muy bien, una recuperación ahí. Loth, asistencia. Muy bien. De hecho, Loth jugó un muy buen partido. Vamos a analizar a todos los jugadores, venga. Dani Martín, impecable. O sea, a Dani Martín le metieron dos goles, sí, pero es que si no es por él igual hubiese remontado el Eibar, ¿vale? Ahí lo dejó. Muy buen portero. O sea, llama con los dos puños la titularidad, pero claro, es que está mariño. Internacional por algo. Bueno, tenemos un porterazo ahí de la hostia. Tenemos un portero para futuro. La pena que no haya más partidos así de otra competición para que puedas jugar más, Dani. Qué partidazo, tío. Molinero. Flojo. Lo vi muy flojo. De hecho, en el gol de Cucureya, de mano rompe en el fuera juego. De siguiente le saca 5 metros en velocidad. Lo vi flojo en ataque. No lo vi demasiado sólido en defensa. O sea, Alex Pérez, bueno, bueno, Alex Pérez, bueno, pasaste... pasaste inadvertido, ¿vale? Voy a decir, no lió ninguna muy gorda, pero tampoco hizo nada mal. O sea, no... o sea, fijaos, en vez de decir, no lió ninguna muy gorda, pero tampoco hizo nada bien, no lió ninguna muy gorda, pero tampoco hizo nada mal. O sea, bueno, pasé inadvertido. Para mí al menos. Yo no vi que liase ninguna, así que vamos a dar ahí un aprobado. Juan, bien. O sea, le tocó jugar fuera de su perfil, porque lo tocó jugar en el perfil de Babin, que es el central izquierdo. Él normalmente juega o de lateral derecho o de central derecho. Bueno, no lo vi mal a Juan. O sea, tampoco lo vi hacer nada mal. Lo vi bastante serio. Guay. Espeso en el lateral izquierdo. Ya os comenté que para mí fue un gran partido. Un partidazo, diría yo. Un partidazo. O sea, es que es su debut. Tenéis que pensar cómo tendría los nervios, cómo estaría. Partidazo de la hostia. Kofi, muy flojo, Kofi. Muy, muy, muy flojo. De verdad, muy flojo. Lo vi flojísimo a Kofi. Pedrín, partidazo de Pedro Díaz para mí, chicos. O sea, le tocó estar ahí en el medio del campo moviendo la manija. Para mí hizo un muy buen partido Page. La pena que no lo pudimos ver percutir más desde fuera del área, porque el pavo la revienta literalmente. Pablo Pérez, partidazo también, con gol y todo. Se fajó muchísimo, corrió muchísimo, presionó, se desfondó. Por la banda izquierda, Loz. Yo creo que hizo un muy buen partido también. Parece ser que cogió un poco más los galones el peso del equipo. Parece ser que tomó un poco más las riendas. Hizo, no sé, yo creo que hizo un partido bastante bueno. Tenemos también luego a Nick Blackman, que, joder, no tuvo ninguna así clara, pero, quiero decirte, trabajó mucho, corrió, presionó para ser titular, ¿sabes? O sea, el pavo vino de lesiones, se está cogiendo el ritmo. Yo creo que hizo un buen partido, pese a no marcar gol. Álvaro, buen partido también. Se fajó en defensa mucho, marcó gol de cabeza, encaró, hizo algún tiro también. Creo que hizo un buen partido. Y luego, en los reservas, Nacho Méndez, que entró, no entró mucho tiempo, pero bueno, se dedicó a presionar, a correr, a intentar controlar la pelota también. Guay. Sousa, que entró a pegarse y se pegó, se pegó con mucha gente en el medio del campo. Se pegó bastante, se pegó duro. O sea, buenos palos ahí en el medio del campo. Y luego, pues, entró Pavlin Fernández, que primero entró en el medio, luego pasó a banda y, la verdad, que no tuvo mucho protagonismo. Pero bueno, o sea, es que, ya te digo, la segunda parte, sobre todo después de los cambios, fue más que nada defensivo, fue más que nada aguantar el resultado. Que claro, tienes que, o sea, es que la lógica, no te vas a volcar en ataque teniendo un margen tan grande de que si no encajas 5, pues, o sea, lo has eliminado, ¿sabes? O sea, yo creo que lo hicieron bien y creo que José Alberto lo hizo muy bien en cuanto a leer el partido. En cuanto a que la primera parte sí que presionó más arriba y la segunda parte sí que se dejó un poco más atacar, ¿vale? Sabe que tiene a Dani Martín bajo palos, que es Dios, es que Dani Martín es, es que es la hostia, es que es la hostia lo que para. Así que nada, chicos, estamos en octavos de final. El sorteo me ponía la peña que era el jueves por la tarde, así que a ver qué nos toca. Me gustaría saber en comentarios qué preferís vosotros. ¿Un grande, un Atleti, Barça, Real Madrid, algo tocho y a tomar por culo? O alguien un poco más, digamos, asequible, ¿vale? Más tipo Leganés, Valladolid, algo así, ¿vale? Un poco más, digamos, que no se nos quede tan, tan, tan grande en cuanto a diferencia, digamos, ya de presupuesto, por decir algo así, ¿no? Me gusta saber, me gusta saber lo que opináis vosotros. Así que, nada, sobre todo eso, felicitad todos con un pulgar arriba, con un buen like en honor a Espeso el travieso. Y, oye, si eres nuevo y quieres suscribirte activando la campanita y toda esta movida, genial. También, recordaros, tenéis abajo el Twitch, que es donde estamos haciendo los directos. Y, nada, nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos, que seguramente esta noche, después, hacia las 10 y media o 11, estarán en directo. Así que, nada, nos vemos. Dadle mucho amor y push sporting, cracks. Estamos en octavos. Bueno, bien, 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 la Copa del Rey, así como que no quiere la cosa, tú, en octavos de final. A ver qué nos toca. José Alberto, pues, oye, dos victorias en Liga, un empate en Copa avanzando de ronda. No lo sé, Rick. Parece que algo está cambiando. ¡Chao! ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? Siente la eterna pasión, voy a jugar al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.